Aparte de eso, la mujer es inteligente. La consejera de Bolívar señaló que viene revisando el reglamento del Consejo Regional con la finalidad de pedir una sanción administrativa y penal en contra del gobernador regional Luis Valdés Farías por presuntamente haberla discriminado. Claro, yo realmente, bueno, tomaré las medidas correspondientes de acuerdo a la normativa del Consejo. Yo voy a plantear antes, señor de Consejo, por qué motivo el señor gobernador ha preferido llevar a un canal de televisión que quizás yo nunca lo veo acá en el Consejo y ese día aparece, ¿no? ¿O qué interés tiene solo con el gobernador? ¿O cuál es su plan de trabajo del gobernador? Yo no lo voy a dejar ahí porque yo voy a denunciar, yo voy a denunciar porque a mí me han maltratado de esa manera. ¿Acciones legales? Las acciones legales, voy a tomar acciones legales en contra de él, porque esa no es la forma que él ha actuado contra mi persona. Según explicó la funcionaria, hará un pedido formal al Pleno Liberteño para que se investigue el caso, donde al parecer prefirieron llevar a un equipo de televisión antes que a la autoridad. Yo siempre he pedido al señor gobernador que sea más, que coordine, que sea más cortés, más amable, porque el gobierno regional está representado por el Ejecutivo y el Legislativo y nosotros somos parte del gobierno regional, quieras o no, somos parte y somos parte de la gestión y que se haya dado estos hechos yo también lo lamento mucho y creo que merece una explicación también ese tipo de conducta porque en cualquier momento no estamos libres. Como se recuerda, el gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés, fue citado al Consejo Regional, sin embargo, aún no se conoce la fecha de la misma.